¿Cuál es la posición del cliente, de los docentes en este país y por qué estamos en la calle? Se le han dado dos años de tolerancia queriendo tener un diálogo, un diálogo serio. Vamos a implantar en la escuela normal un centro nacional e internacional de capacitación docentes y según ella nosotros debemos estar alegres y felices porque vamos a juntar con ese centro. Ahora sí, papá de la lucha, un son educador, un son educador. Un solo educador, maestro y profesor. 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 Un solo educador, ahora o lucha. Un solo educador, maestro y profesor. que es transformación curricular y ella aún no sabe qué es lo que quieren los docentes. Entonces nos vemos a Bacala andar por la calle para ver si ella puede escuchar, porque ni escucha ni lee, porque le hemos entregado varias propuestas y la señora sale con su cara de mártir diciendo que no saben qué quieren los docentes.